Se te acabó la sonrisa La que adornaba tu rostro, tus labios y tu mirada Te ves triste y afligida ¿A dónde está aquella risa que de tu boca brotaba? Yo casi soy adivino Que aunque quisieras mentirme en eso, tú no me engañas Cuando uno se siente herido Por el amor más querido nos duele hasta las extrañas Por ti lloré mucho tiempo Mientras mis ojos lloraban, tus labios se estaban riendo Por un milagro no he muerto Pero ha quedado en mi cara la huella del sufrimiento Ya no hay sonrisa en tus labios Por algo te sientes triste y ya ni pareces la misma A mí que te han engañado Se me hace que te ha dejado el hombre que más quería Se te acabó la sonrisa Se te acabó la sonrisa